¿Cómo se ve? Centro Clínico, Santinés, algo así. Centro de Salud Santinés. Centro de Salud Santinés. Exactamente. ¿Es un privado? ¿Es un público? Eso es una fundación sin fines de lucro de la Universidad Católica. Toda una experiencia, todo un proyecto social de la Universidad Católica volcaba a las comunidades vecinas. Entonces, bueno, la idea hoy mía fue compartir con... Yo estoy en el parque social y particularmente en el Centro de Salud desde el inicio. Y lo que ha significado eso es un poco en función de la coherencia es lo que hago un poco con la realidad del país en el que estamos. ¿Cuánto tiempo tiene esto? 14 años. ¿Listo? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? La secuencia. Uno, dos, tres. Estamos en Gerencia para Todos hoy conversando con todos los expositores del evento Gerencia que inspira y que organiza la Universidad Católica Andrés Valle. Vamos a conversar con Bernardo Guinano. Y es administrador y un venezolano comprometido con el tema de responsabilidad social eficaz. Vamos a hablar del parque social Manuel Aguirre. Y en primer lugar quisiera que nos comentara cuál es la misión de este parque social. El parque social es una apuesta de la Universidad Católica por acercarse a su comunidad vecina, además de un tema no solo de responsabilidad social, sino también de un tema formativo de la propia universidad. Es decir, en el parque social se incorporan los estudiantes de la universidad a hacer labor en cada una de sus carreras. Yo me incorporo sobre todo en el parque al final de mi periodo de estudiante. Me conecto con este proyecto ya cuando se va a fundar el parque social, básicamente para el tema administrativo del Centro de Salud Santa Inés, que yo creo que era uno de los retos más impresionantes en mi carrera profesional, porque era involucrar un poco la realidad de ese país, el conectarse con la realidad del país, con la oportunidad de crear un centro accesible a la gente de la comunidad, que fuera la premisa de la universidad, que fuese un modelo de atención, no para resolver todos los problemas del país, pero sí podemos tener un centro que se atienda con dignidad, accesible a la gente de las comunidades, bien administrado. Y un poco el hecho de estar hoy en este día es también compartir esas experiencias personales que se combinan con esta realidad. Yo creo que está muy bien colocado el nombre, Gerencia que Inspira, realmente muy grato para el equipo de Gerencia, para el equipo de reportar este tipo de noticias. Ahora, ese parque brinda salud a la comunidad que está cercana a la Universidad Católica de México. ¿Cómo surgió eso? ¿De quién fue esa idea? Yo creo que además hay un poco, yo creo que como este tema de inspiración, de cómo uno tiene la oportunidad de conectarse con gente que está inspirado también a ti, y yo creo que era parte también de lo que uno quiere traducir y cómo uno además lo multiplica para otro. El sueño yo creo que particular a gran escala, digamos desde el punto de vista estratégico, sale desde el rectorado de la Universidad Católica, en ese momento el padre Luis Ugalde, y el padre Luis Azagra, otro jesuita, director de proyecto en esa oportunidad, pero muy comprometido además con el tema social. Yo creo que además en su conjunto hacían un dúo maravilloso, porque uno tenía de alguna manera una visión estratégica de liderazgo orientado a la meta, y el padre Azagra, ese era el padre Ugalde, el padre Azagra, un liderazgo más basado en la persona. Y yo creo que al final el parque social y las personas que hemos tenido la fortuna de trabajar en esto, de alguna manera como que seguimos eso, cómo combinamos el enfoque de hacer las cosas orientadas a la excelencia, y por otro lado muy cercano a la gente, tanto a nuestros colaboradores, a la gente que trabaja con nosotros, como a la gente que servimos. Sí, porque es un tema de gerencia, es decir, de ser eficaces e inspiradores, dentro de un marco espiritual, de servir a los demás. Pues claro, la universidad está ubicada en un lugar, leía también que hay un efecto que llaman mucha gente spillover, es decir, que se expanda ese efecto a la comunidad. ¿Desde cuándo existe el proyecto y qué objetivos se han alcanzado durante estos años? Sí, el proyecto del parque social abre sus puertas en el año 99, fue un proyecto que se fue gestando, además con el nombre de un proyecto para el rescate de lo público, porque la idea más del parque social es eso, que sea un servicio público, gestión privada, que lo público no es exclusivo del Estado, sino cómo también lo privado puede gerenciar un proyecto público de espacio para la comunidad. Y desde el año 99 no hemos dejado de crecer, yo creo que parte de los logros ha sido el haber nacido chiquitico, una cosa, digamos, por ejemplo, en salud, solo cuatro especialidades médicas, algunos otros servicios, y hemos tenido casi 14 años de continuo crecimiento, tanto en servicios como en correspondientes, digamos, personas servidas. Hoy en día Santinés, por ejemplo, atiende más de 100 mil servicios médicos cada año. ¿Y eso está ubicado cerca o en el sector?